Los residentes del barrio Santa Lucía, esto es en Cienfuegos, secuestraron un tractor, escuchó bien, secuestraron un tractor, exigiendo la continuidad del trabajo de asfaltado de sus calles. Los moradores aseguraron que no entregarán el vehículo hasta tanto las autoridades den la cara. ...sin agua, mandando a cerrar la llave para que no haya lodo ni nada y ellos vengan en pie de lucha. Ellos agarran y se llevan los equipos de primas a primeras y no los retornan. Tenemos este gredo aquí, de este no lo van a sacar hasta que no traigan los otros. Que arreglen la calle, porque uno tiene aquí como 15 o 20 años y todo el tiempo allantando a uno. Según los manifestantes, las calles están en peor estado debido precisamente a la paralización de los trabajos.